Evidentemente te vas con una derrota, pero mi sensación en muchos aspectos son bastante positiva. Creo que teníamos el partido absolutamente controlado hasta la acción del primer gol. Es verdad, con llegadas esporádicas, pero bueno, habíamos tenido un par de ocasiones claras y bueno, no estábamos en ningún aspecto sufriendo en lo defensivo, jugando a un campo contrario, un poco el guión que queríamos y que el partido fuera largo. A partir del gol, creo que es un gol que no nos puede hacer, tenemos que mejorar en esos aspectos de duelos individuales, porque si no, esto aquí no te perdona. Y bueno, hemos seguido teniendo el, entre comillas, el control ahí un poco. Ya es verdad que ahí sí hay minutos en los que entramos un poco en nervios, porque al final el equipo, ahora mismo, como todos los que están en estas situaciones, se vuelven frágiles cuando reciben un golpe. Y bueno, a empezar el segundo tiempo, nos han hecho el segundo, otra vez de una manera esporádica. Y bueno, pues sí, me ha gustado mucho la reacción que hemos tenido. A pesar de vernos con un 2-0, nos hemos sabido levantar, hemos cambiado el dibujo, nos han aportado cosas las sustituciones y bueno, hemos estado hasta el final ahí en busca del empate y acabando en campo y área contraria. Entonces, bueno, la valoración, evidentemente, es mala porque hemos perdido, pero como tenemos que mirar un poco más allá, nos vamos con también cosas bastante positivas y que si corregimos algunos defectos, seguro que vamos a salir de ahí sin ninguna duda. No me ha sorprendido, ni positiva ni negativamente. Entonces, creo que estaban un poco, ellos a ver un poco venir también, bien posicionados, no llegaban haciendo tampoco una presión muy alta, estaban situados tres cuartos, bien plantados, que no les sorprendiéramos y bueno, un poco en esa línea. Sí, es verdad que a nivel individual, bueno, tienen jugadores que te pueden en un momento desequilibrar un partido y creo que ahí ha estado la mejor virtud que han tenido ellos hoy.